Uno de los puntos que se critica de los legisladores es los privilegios. Un día una comunicadora se encorajó conmigo porque yo dije, en todas las sociedades los príncipes han tenido privilegios. O díganme una sociedad. ¿Y ustedes los diputados son príncipes? ¡Ay, eso fue lo que me dijo ellos! ¡No son príncipes! Y yo dije, sí. Sí, somos 190 príncipes de la nación, escogidos por nuestro pueblo para que los representemos en un foro nacional. Y eso es lo que se llama un representante, es un enviado de la Romana, de 300 mil habitantes. Me escogieron un ambiente de 300 mil para enviar más representantes en el Congreso. Entonces, si nos vamos a una tribu, a principio de lo que sea, o a cualquier sociedad, los que dirigen siempre han tenido privilegios. O díganme siempre lo mentira. No vamos a pintar las cosas en la... Y es bueno, es natural, es bonito, es positivo, tener privilegios cuando la mayoría... El privilegio...